El silbar escalofriante de los disparos en el centro mismo de Beirut. Las explosiones estremecedoras de cohetes. Familias huyendo desesperadas del horror. También niños, bebés. Todo recordaba esa guerra civil que azotó al Líbano hasta hace tres décadas con miles y miles de muertes. Y es que de nuevo surgen amenazantes las diferencias sectarias, sobre todo cuando por un lado está el grupo extremista islámico Hezbollah, y por otro las nacionalistas fuerzas libanesas. Los recuerdos son tan espeluznantes, tan traumatizantes, que la gran mayoría en el Líbano pareciera querer impedir ahora lo que muchos temen pueda volver a desatarse. Otra sangrienta guerra civil. Saludos, les habla José Levi en un nuevo episodio del podcast de CNN Desafíos Globales. El Líbano se convirtió en un doloroso ejemplo de que cuando todo parecía desmoronarse, haber llegado al fondo, la situación desgraciadamente siempre puede ser aún peor. Hace poco más de un año, el 4 de agosto de 2020, en medio de una profunda crisis política, económica y social, ocurrió algo más terrible todavía, cuando una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia destruyó una parte de Beirut y causó la muerte a más de 200 personas. El motivo de la explosión, una cantidad ingente de más de 2.700 toneladas del altamente explosivo nitrato de amonio, almacenado irresponsablemente en el puerto de la capital libanesa durante años. Ahora la violencia se desató hace unos días cuando miembros de grupos chiitas libaneses, Amal y sobre todo del respaldado por Irán, Hezbollah, exigían la dimisión del juez Tarek Vitar, alguien especialmente popular en su país, que es el encargado de la investigación de la explosión monstruosa de hace un año. Sobre todo en Hezbollah lo acusan de politizar el caso. Hace unos días, cuando desconocidos y francotiradores abrieron fuego contra esa protesta chiita, es que comenzaron los intercambios de fuego que recordaron capítulos sangrientos del pasado y alarmaron a una población civil que huía desesperada temiendo lo peor. Siete personas, entre ellas miembros de Hezbollah, perdieron la vida. Ahora esta organización exige una investigación sobre los disparos, la cual según ellos debe llegar a la conclusión de que los responsables de abrir fuego pertenecían a las llamadas fuerzas libanesas, partido nacionalista apoyado solo por una parte de los maronitas católicos locales, encabezados por Samir Yaja, partido que, eso sí, rechaza las acusaciones. Pero, en un mensaje televisado, el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Naserala, no solo exigió una investigación sobre los disparos, sino que volvió a reclamar el cese del juez que verifica la mega explosión de hace un año. Eso sí, Naserala aseguró no ser el enemigo de los cristianos, e incluso más afirmó que la principal amenaza a la que tiene que enfrentarse la presencia cristiana en el Líbano es el partido de las fuerzas libanesas de Samir Yaja. Muy preocupante. A la vez, se refirió a un dato que alarmó a muchos. Según el líder de Hezbollah, su movimiento nunca ha sido más fuerte que ahora, y cuenta nada menos que con 100.000 combatientes, todos armados y entrenados, quienes obedecen a sus órdenes. Si bien Naserala aseguró que es el ejército nacional libanés el que debe garantizar la unidad de la nación, muchos se preguntan cómo estas fuerzas estatales pueden imponer realmente un control efectivo cuando las milicias armadas de Hezbollah, dentro del mismo país, son mucho más potentes en número de combatientes y en la cantidad de armas. Hasta el punto de que hay quienes aseguran que este movimiento proiraní estaría equipado con decenas de miles de misiles, muchos de ellos de alta precisión. Más que la gran mayoría de los países, una cifra realmente astronómica, especialmente cuando se trata de una milicia. Pero esa fue la realidad a la que se llegó después de la anterior guerra civil libanesa. Todas las milicias fueron desarmadas, excepto Hezbollah, que es respaldada por Irán y representa a la llamada resistencia que se opone a que Israel exista en el Medio Oriente. Si bien en el Líbano los opositores a Hezbollah aseguran que el país debe centrarse en sus propios y graves problemas, más allá de las influencias de Irán, Siria, Israel o Estados Unidos, la realidad actual es especialmente explosiva. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.